Como me di cuenta que el frontal de mi PC se estaba dañando con el tiempo, lo que hice fue intentar mejorarlo Y digamos que esa mejora no salió muy bien, intenté poniendo los típicos plotters con marcas, pero quedó muy feo Así que decidí hacer un frontal desde cero Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy vamos a construir un frontal para mi gabinete Comenzamos Lo que quería hacer era que se parezca a los típicos gabinetes de gama alta, con tres ventiladores en el frontal Así que comencé a pensar una idea, al principio hice una plantilla que no me quedó muy bien Y además estaba muy mal hecha, así que la solución fue medir todo al milímetro Para poder hacer que equipa todo en el frontal para que entre los tres coolers, un botón de encendido Y el típico para el frontal, dos USB y dos jack de audio Entonces me puse a medir todo hasta llegar a la siguiente gestión Botón de encendido para el frontal y los tres coolers con una separación de literalmente 3 milímetros En el primer prototipo decidí ponerle cinta doble faz Pero próximamente lo pondré con tornillos, así la fijación será muchísimo mejor Entonces armé el primer prototipo Este consiste en pegar los coolers con cinta doble faz Y lo primero fue que me molestaba una chapa que ayuda para poner los discos duros y todo eso Lo que decidí fue quitarla para que no me molestara absolutamente en nada Y entonces ahí se podían fijar tres coolers fácilmente y sin nada que estorbe la colocación de estos Después el gabinete tenía unas muesquitas que también las tuve que cortar Porque estas impedían que se junte el panel frontal nuevo con el gabinete Y dejaba una luz, es decir un espacio vacío que no quedaba en absolutamente nada bien También tuve que recubrir el frontal con vinilo blanco para que quede más presentable y todo eso Después tenía que ver la fijación de este porque por ahora lo estaba pegando totalmente con cinta doble faz Así que decidí ponerle tornillos Tema que estos son muy largos y lo agujerean Pero por el momento esa es la fijación Una vez terminado la primera fase del frontal lo que hice fue desmontarlo y comenzar la segunda fase La fase de montado definitiva Dejar todas las terminaciones a full Así que chicos así es como quedó mi nuevo gabinete gamer Como último comunicarles que este es el penúltimo video con este gabinete Decidí terminar de modiarlo al 100% y venderlo Así que próximamente tendrás más información Gente muchísimas gracias por ver el video Ya saben síganme en Twitch Donde básicamente estuve grabando y editando este video Y también tuve problemas para subir el video Porque básicamente no tengo internet hace dos días en la PC Así que estoy subiendo esto desde el celular Eh... Antel Traeme buen internet Antel y la reputísima madre Puto Un saludo gente